Continuamos amigos en Desayunos Informales 9.10 de la mañana, 16 grados la temperatura actual. La charla en la tanda está apasionante por un tema que para mí es muy interesante y aparte tiene que ver con el futuro ya cercano, por no decir el presente, en el que tenemos que avanzar y que tiene que ver con la movilidad eléctrica, Pau. Y la vamos a revivir esa charla ahora porque, bueno, el tema del costo de los combustibles ha llevado a que algunas personas empiecen a pensar seriamente en utilizar otro tipo de vehículos. Por ejemplo, los autos eléctricos que si bien tienen un costo muy superior, bueno, se están moviendo en la capital, los vemos siempre en los taxis, los vemos en algunos ómnibus y hay algunas personas que ya están pensando en la posibilidad de adquirir un auto eléctrico. La oferta de estos vehículos que funcionan a carga, no emiten dióxido de carbono, aumentó en los últimos años, como les decía, ya se ven un poco más en la ciudad, tienen algunos beneficios impositivos que también han llevado a su adquisición, pero bueno, ¿cuánto podría avanzar? ¿Cuán convencidos estamos los uruguayos de pasar en algún momento el uso de vehículos eléctricos? Lo vamos a conversar con Gonzalo Márquez, él es economista, consultor especializado en movilidad, transporte y energía, y además fue director de transporte de la Intendencia de Montevideo entre el año 2018 y el 2021. Bienvenido, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias. ¿Qué tan cerca están los uruguayos de dar el paso en general hacia los autos eléctricos, teniendo en cuenta que más allá de que en términos generales son geniales, salen más caros que los autos comunes? Sí, efectivamente un vehículo eléctrico tiene un mayor costo inicial, que de acuerdo a la categoría, si son coches particulares o son ómnibus o son camiones, pero puede estar entre dos a tres veces el costo inicial entre un vehículo eléctrico versus uno convencional. Y en respuesta a tu pregunta, no hay una respuesta única, porque como hay diferentes sectores, hay diferentes velocidades a donde eso está ocurriendo. Entonces una realidad, que además tiene que ver con una realidad económica, porque como decíamos, dado que el vehículo implica una inversión inicial mayor en el inicio, pero claro, ¿el beneficio cuál es? Que luego, por cada kilómetro que tú haces, vas a gastar de acuerdo al tipo de vehículo, pero digamos entre siete, ocho veces menos en un vehículo eléctrico que en uno convencional. Pero claro, para que eso tenga un sentido económico, tenés que recorrer kilómetros, porque si yo gasto el doble en un vehículo o el triple y luego hago cinco kilómetros por día, bueno, al final del día no me va a hacer conveniente desde ese punto de vista. Quizás tenga otro tipo de preocupaciones, como lo hablábamos. Una preocupación ambiental. La sensibilidad ambiental o de otro tipo, y de todos modos así lo justifique desde ese punto de vista. Pero claro, la masividad viene cuando es económica la conveniencia. Claramente, con este contexto, cada vez que aumenta un poco más el precio de los combustibles, se hace un poco más conveniente. O sea, lo que antes no era conveniente pasa a serlo. Entonces, esto también es dinámico. Si hubiéramos tenido esta conversación hace ocho meses, digamos, los comparativos entre el costo de un vehículo y el otro, el costo total de propiedad, me refiero, a lo largo de la vida útil, eran distintos. Ahora, en la medida que siga aumentando el precio del petróleo, se van haciendo cada vez más convenientes para diferentes categorías. Hoy es más rápido amortizar el costo extra que tiene un vehículo eléctrico. Claro, exacto. Hay como dos tendencias, ¿no? Una que es la natural que viene ocurriendo en los vehículos eléctricos, que es la mayor eficiencia y la disminución de los propios costos. Sobre todo, en la disminución en el precio de la batería. Hoy también eso está de alguna forma en cuestión, por todo el tema del apagón logístico, y también por lo que está haciendo la batalla geopolítica por las tierras raras y por los metales que llevan también las baterías. Pero, digamos, la tendencia del 2010 hasta ahora es que ha bajado un 70, 80% el costo que la batería tenía en el 2012 a 10 años después. Y eso se traslada a los precios después de los vehículos también. Eso se va trasladando a los precios, pero hasta un punto. Porque también, digamos, la idea, bueno, esto al final del día va a valer lo mismo un vehículo eléctrico que uno convencional. Habrá que verlo, porque también los fabricantes de vehículos harán sus propias cuentas y dirán, ¿y yo por qué voy a...? ¿Por qué va a seguir disminuyendo si ya es conveniente en este nivel de precio? O sea, hay mucha tela por delante. Lo que es cierto es que ha ocurrido así una disminución de precios. La tendencia es que siga disminuyendo el costo de lo que es una batería, que es un componente muy importante en el precio final del vehículo. Ahora, el gran tema que tenemos acá en Uruguay, perdón, Nico, es que ya de por sí los autos, los autos comunes, son muy caros por los impuestos que tienen las importaciones de los vehículos. Con los eléctricos, es mayor todavía. Los vehículos están exonerados de impuestos. Los vehículos están exonerados. Los eléctricos, está bien, pero ya vienen caros, o sea, y están más o menos, como tú decías, el doble o triple de un auto común. Eso es así, básicamente por el IMSI. No me acordaba que están exonerados de impuestos. Ah, eso es importante. Y de la tasa general arancelaria. Eso es importante. Porque, digamos, la mayor parte de los vehículos que entran acá son de intrazona, acuerdos por Número Sur. Claro, está bien. Pero en el caso de los vehículos eléctricos, no hay producción intrazona. Claro, por eso, vienen de más. Vienen de más. Vienen de más. Por lo tanto, hay un tema de la tasa general arancelaria. Eso fue exonerado hace varios años, como parte de los primeros movimientos de estímulo al ingreso de vehículos eléctricos. Entonces, ahí el componente impositivo, digamos, juega a favor de los eléctricos. Pero, claro, está todo el resto de los costos que también genera esta relación, ya te decía, entre 2 y 3 a 1 más caro del eléctrico que el convencional. Bueno, parecería que, además del tema del precio inicial, de la inversión inicial, que es más cara para el coche eléctrico que la combustión, hay también dos grandes limitantes, que uno tiene que ver con la autonomía que tiene el coche eléctrico, que ha ido mejorando, pero no sé si ya empata o no la de un vehículo a combustión, y la posibilidad de carga. O sea, requiere toda una inversión en infraestructura y un cambio de logístico que hoy Uruguay, por ejemplo, no está preparado para hacerlo. Sí, en lo que hace la infraestructura en vía pública viene creciendo, viene creciendo la red de cargas de la UTE, que inicialmente comenzó, digamos, siendo dedicada más a la parte de los taxis. Los primeros taxis eléctricos se incorporaron, en el caso de Montevideo, en el año 2016, y a partir de ahí, un año después, comenzó el desarrollo de la red de recarga. Hay todo un plan de la UTE por seguir expandiendo esa red. También va, de algún modo, acompasando lo que viene siendo el ingreso de los vehículos eléctricos, que no es una ola tampoco que esté ingresando por ahora. Es cierto también que este tipo de coyunturas seguramente van a ir, van disparando el aumento, además de que sí, ahora sí está llegando que todas las automotrices están presentando en los diferentes segmentos que tienen modelos eléctricos. Entonces, seguramente 2023, 2024, va a haber como una presencia mucho más relevante de vehículos convencionales, más allá de lo que ya viene haciendo la presencia de los taxis y de los autos. Claro, pero no aumenta la demanda todavía, entonces tampoco quizás sea atractivo para los que están en ese negocio. Claro, en el caso de la construcción de la infraestructura, o sea, como que va acompasando el desarrollo. Pero además también en el caso de los vehículos particulares, más bien la dinámica no depende tanto de la infraestructura en vía pública, porque... El tema es el hogar, la casa. Claro, es el hogar, porque en general un vehículo particular que hace 20 o 30 kilómetros por día va a cargar en la noche, además aprovechando la califa. Es la hora ideal para hacer. Ahí depende de dónde vivís. Es ideal para el país, porque es allí donde tiene los mayores excedentes de energía. Eso es reflejado en las tarifas eléctricas de la UTE. La tarifa, cuando uno contrata la tarifa inteligente, la relación es 5 a 1 entre cargar a la 1 de la mañana o cargar a las 8 de la noche. Claro. Pero eso recoge, esa estructura recoge que hay una excedencia estructural en la oferta de energía en ese momento. Entonces, claro, cuando se carga ahí. Entonces, si se carga ahí, desde el punto de vista de un particular, no requiere necesariamente una infraestructura en la vía pública, porque ya va, con esa carga nocturna, ya va a tener suficiente autonomía para hacer sus cosas diarias. Es un vehículo de ciudad, claro, que no te vas a trasladar mucho. Puede ser diferente en el caso de los taxis, por ejemplo, que van a requerir sí o sí una recarga intermedia por los recorridos que hacen. Entonces, no hay como una homogeneidad en el tema. De todos modos, la presencia de puestos de recarga en vía pública también es una señal para todo el mundo de que se está avanzando. De una transformación. Claro, de que se está transformando para ahí. Y también da tranquilidad a los usuarios. Ah, bueno, de alguna forma, porque si me surge algún imprevisto, bueno, no, voy a tenerlo ahí. Entonces, pero eso es un crecimiento que va siendo acompasado. Pero, por ejemplo, en las estaciones de servicio, ¿se ven más puestos de carga? Hay un convenio entre la UTE y Luxa. Sí, todavía falta. En Montevideo hay hoy puestos de recarga en el Parque de la Amistad, donde era el zoológico de Dolores. Hay en el Parque Rodó, hay en la Intendencia, hay en Juanicó, hay en el intercambiador Beloni. O sea, hay... ¿Qué más son las rutas también, no? En las rutas hay, digamos, cada 50, 60 kilómetros hay un cargador. Pero, claro, de vuelta, ¿cuál es el uso del vehículo? ¿Quién está hoy haciendo ruta, haciendo 600 u 800 kilómetros en un vehículo eléctrico? Está esta experiencia que quizás han visto de... Sí, sí, lo hablamos con ellos, los del documental. Pero, claro, es un proyecto en sí mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el uso hoy de alguien que quiera un acto eléctrico para ir hasta Artigas? No es demasiado. Claro, pero ponele que vos te compras un auto... Por ejemplo, lo hablamos en la tanda. ¿Cuánta gente hoy por hoy tiene dos autos? En nuestro país es algo que no es muy común por el tema de los costos. Entonces vos te compras un auto para hacer todo. Para todo. Para circular en la ciudad, para tu movimiento diario. Y si algún fin de semana te querés ir para el este de paseo o ir y venir, ¿verdad? Y bueno, está. Y ahí, si te querés comprar un auto eléctrico, capaz que lo pensás dos veces porque tenés que ver el tema de la carga y en referencia, tomando en consideración el costo del auto. Entonces, igual es una buena opción que en las rutas nacionales hayan impuestos muy cercanos uno del otro para cargar autos eléctricos. A ver, sí, pero tampoco vos te imaginás yendo a Melo y voy a parar una hora en Minas con la familia... O sea, ya empezás a pensarlo de vuelta porque en un vehículo convencional vos no tenés ese tema. Llegás, repostás y en cinco minutos seguiste viaje. Entonces, uso urbano, hoy esto ya funciona. En la medida que la tecnología se siga desarrollando va a ir tomando cada vez más usos y ahí los puestos de recarga, digamos, y el achicamiento en los tiempos de la recarga, la tecnología va haciendo lo suyo para que eso sea cada vez más factible. O sea, la tecnología indica y las proyecciones que el tema de la autonomía va a llegar a ser o a empatar lo que es una autocombustión normal e incluso podría superarlo. Lo que pasa es que ahí hay dos temas porque la autonomía ya hay vehículos que tienen... A ver, la autonomía de un tanque de nasta, no sé, que tiene 50 litros a 10 kilómetros por litro son 500 kilómetros. Entonces vos podrías decir un auto convencional tiene 500 kilómetros de autonomía. No, porque a los tres minutos tiene 500 kilómetros más y a los tres minutos tiene 500 kilómetros más. Entonces, en realidad, tiene una autonomía indefinida si vos querés ir porque lo cargas rapidito. En el caso de un vehículo eléctrico, eso aún no es. O sea, por más que tengas una autonomía de 500 kilómetros, cuando tengas que ir a recargarlo de vuelta, vas a tener que esperar. Entonces, ahora... ¿Cuánto? Y hoy un vehículo, por ejemplo, de los taxis que están circulando puede demorar para cargar la batería de 0 a 100 dos horas, una cosa así. Son baterías grandes. Hay vehículos que están más pensados para... En el caso del Volkswagen Up, por ejemplo, es un vehículo con batería más chica, pero que está pensado más para un manejo más urbano. Ahí los tiempos son menores. Pero, claro, además, el tema... El manejo urbano no requiere estas autonomías. El tema es lo que vos decís. Cuando el fin de semana yo quiera hacer eso. Claro. Estamos hablando del auto eléctrico, pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar mucho del hidrógeno verde y que parecería que podría ser una alternativa también. O por lo menos hay defensores del hidrógeno verde que plantean que podría llegar a ser una alternativa en lugar de ir hacia la movilidad eléctrica, ir hacia vehículos que funcionen a partir de hidrógeno verde, que si no me equivoco son motores eléctricos de todas formas, pero es distinta la dinámica en cuanto a la carga, por ejemplo, porque ahí sí sería más parecido a lo que ocurre con el autocombustión, porque en realidad tendrías como una especie de tanque donde se cargaría el hidrógeno verde y ahí se hace la conversión. ¿Vos qué pensás a propósito de eso? Sí, es como vos lo decías. Pero de vuelta, ahí hay nichos diferentes y seguramente cada tecnología va a ir a su nicho. Vamos a empezar. ¿Cuál es el nicho hoy de la tecnología de las baterías? Que como que sigue, o sea, bajan su costo, aumentan sus prestaciones. Entonces, vos tenés hoy todo lo que es el manejo urbano, ómnibus urbanos, logística urbana, taxis, remises, vehículos por aplicaciones, o sea, esos vehículos seguramente los va a resolver la batería, o por lo menos en un mediano plazo. Seguramente no, lo está resolviendo la batería y ese es el nicho de la batería. Ahora, ¿qué pasa cuando vos querés electrificar el transporte pesado de carga? O el transporte de pasajeros de larga distancia. Ahí es donde entra el hidrógeno verde. Ese es el nicho del hidrógeno. Ese es el nicho del hidrógeno. El hidrógeno verde es cuando la producción del hidrógeno se genera a través de fuentes renovables. Pero el nicho del hidrógeno es ese. Es el transporte de carga pesado, son los ómnibus de larga distancia. Entonces seguramente la batería va a resolver una determinada variedad de usos que están relacionados con un determinado rango de autonomías y de uso que tienen que ver con la ciudad y usos más intensivos todavía de energía van a ser el nicho del hidrógeno verde, donde el Uruguay viene avanzando en la generación de su piloto de generación y utilización de hidrógeno en algunas flotas. Está más lejos. Sí, está todavía más lejos en el mundo entero. Está donde quizás estaba la tecnología de baterías eléctricas hace 10 años. Y en el transporte colectivo se ve como una apertura hacia esa reconversión o esa renovación. Te pregunto también como exdirector de transporte en la tendencia. O sea, ahí las cooperativas de transporte y demás están con buena disposición para ir avanzando en esto, digamos, o por ahora está como muy lento el proceso. Bueno, ahí ha habido diferentes etapas. Digamos, en la etapa inicial, quienes empujamos de estas políticas veníamos del lado de las políticas públicas, porque entendíamos que era hacia ese lado donde el sistema de transporte tenía que ir por varias razones, razones ambientales, razones energéticas, pero razones de costos, además. O sea, al cabo del ciclo de vida, en el caso de un ómnibus o de un taxi, es más conveniente un vehículo eléctrico que un vehículo convencional. O sea, eso resta presión a los costos de funcionamiento, que son siempre una variable central en el sistema de transporte, porque repercute, entre otras cosas, en el precio del boleto o en los subsidios. Está el subsidio al gasol, que es un tema de lo más debatido en el Uruguay. Entonces, digamos, quienes empujamos en esa dirección como para generar una primera experiencia, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Economía, la Intendencia de Montevideo, en ese momento. Las empresas, digamos, dijeron, ok, vamos. Ahora, ya hace dos años que ellos tienen vehículos incorporados, había un vehículo primero que había ingresado, digamos, en modo de prueba del año 2016, pero, digamos, es a partir del 2020 que ingresan los 30 ómnibus en las cuatro empresas de Montevideo. También hay una empresa de Canelones, Codeleste, que también ha ingresado cinco ómnibus eléctricos. Y digamos que ahí la evaluación que ellos están haciendo es muy positiva también en cuanto a la confiabilidad, en cuanto al uso. No solamente hay disminución en el caso del consumo de combustible, sino también en las reparaciones y en el costo de mantenimiento. Un motor eléctrico es mucho más sencillo y más robusto. Entonces, también hay un abaratamiento desde ese punto de vista. Ahora, para seguir profundizando esta dirección, se requiere de una nueva generación de políticas públicas dedicadas a eso, porque además en el caso del transporte colectivo, hay un fideicomiso del gasoil, el subsidio del gasoil, que al abaratar el precio del gasoil, desde el punto de vista de una empresa, puede decir, bueno, yo en realidad estoy bien con esta estructura, porque el gasoil vale muy barato. Para las empresas de transporte de Montevideo, el gasoil vale 13 pesos. Entonces, una cosa es cuando tú haces la cuenta con el gasoil a 60 pesos, otra cosa con el gasoil a 13 pesos. Pero claro, para ellas vale 13 pesos, pero porque hay alguien que está pagando esa diferencia. Es ahí donde vos tenés que decir, bueno, ese costo que hoy estamos pagando como diferencia, ¿no podemos hacer algo mejor con ese costo? ¿No podemos dedicarlo, por ejemplo, a apalancar el ingreso de vehículos eléctricos? Eléctricos. Y ese, digamos, esa fue la... Así contaminas menos también. Contaminas menos y además vas a gastar menos en el final del ciclo de vida. O sea que es ganar, ganar por todos lados. Ahora me quedé pensando en hidrógeno e hidrógeno verde. Verde es cuando se obtiene de maneras ambientalmente amigables. Si todos los autos pasaran a ser eléctricos, pensaban que este año tuvimos esta sequía en Brasil, que hizo que Uruguay tuviera la oportunidad de exportar energía eléctrica y hubo que prender las centrales térmicas. Es decir, para poderle exportar a Brasil, hubo que prender, quemar petróleo para generar electricidad. Si todos los vehículos fueran eléctricos, no caeríamos en lo mismo, no tendríamos que volver a prender las centrales térmicas y lo verde desaparecería del mapa, como en la ecuación. A ver, hubo una coyuntura también de baja generación hidráulica, en Uruguay también. A ver, yo recuerdo hace unos años algunas simulaciones que la propia gente de la UTE ya viene realizando desde hace años, viendo cómo impactaría en la red de distribución, porque estas cosas no solamente pegan en la generación, sino en la distribución, en todos los componentes de la red. Y ellos no veían riesgos por ahí, dado lo que era la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en Uruguay. Claro, pueden ocurrir siempre cosas puntuales que lleven a situaciones como la que vos decís, pero tendencialmente el Uruguay, si algo tiene hoy, es un recurso energético disponible. Es decir, salvo circunstancias negativas, excepcionales, podríamos suponer. Y la previsión, ¿está calculada en qué momento Uruguay podría ser un mercado mayoritariamente de vehículos eléctricos? ¿De acá cuánto? Es muy difícil, ¿no? Digamos, si uno ve el mundo, los países nórdicos, escandinavos, son quienes van en punta, Noruega particularmente, que tiene esta paradoja de ser un exportador, un productor enorme de petróleo, a la vez que también es líder mundial en la electrificación. Y ahí estamos hablando que, ahí sí ya son mayoritarias las ventas de nuevos vehículos eléctricos. Pero es una excepción. Si uno mira Europa, yo qué sé, tenés la media, puede ser que el 10, 15% de los vehículos que se venden son eléctricos. Pero, claro, esto va haciendo así. Yo creo que sería aventurado arriesgar, porque entre otras cosas depende justamente de este diferencial de precios. Si el barril de petróleo va a 200, bueno, ahí va a cambiar todo el juego. Si va a 70 dólares, cambia de vuelta el juego. Esto, tendencialmente, la movilidad eléctrica va en aumento, la velocidad... Va más lento en algunas partes. Un poco más lento, ¿no? Depende de la infraestructura, de la coyuntura de precios, de las políticas públicas que se ponen para ello. Es como un mix de cosas, ¿no? Muy bien. Gonzalo Márquez, consultor especializado en transporte, movilidad y tecnología. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, actualizamos a esta hora...